Oigan, familia, hay que creer, nos encontramos al actor Mauricio Ockman en el aeropuerto de Ciudad de México y ahí nos habló de su relación con su ex, Aydan Linderbez, y además, no se imaginan lo que dijo cuando le preguntaron si volvería a ser padre. Bueno, nos llevamos muy bien, nos queremos mucho y somos una familia muy linda, muy unida y el vínculo está muy padre. ¿Le molesta que los estén cuestionando al respecto? O sea, no molesta, está divertido, pero llega un momento que dices, bueno, ya, acostúmbrense. ¿Te encuentras soltero, en búsqueda, tranquilo, quieres asistar? Estoy contento conmigo, disfrutándome, disfrutando la vida y disfrutándome mucho a mí y a mi familia y a mis hijas. Yo creo que ya, puro parque de diversiones, ¿no? Ya, 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 yo creo que la fábrica ya se cerró, exacto. La tiene dos hijas preciosas, preciosas, que está disfrutando muchísimo. Y qué bueno que tengan la madurez y la mente abierta para llevar una relación sana, que viajen en familia, aunque no sigan siendo una pared. Y que no siempre pasan, Necita, fíjate, aquí hablamos constantemente de los que no se pueden ni ver ni hablar, los hijos de por medio. Aquí tiene una buena relación, pues aplaudirlo y ya. Exacto, exactamente. Y lo mejor para la hija, ¿no? Exacto. Sí. Exacto.